No, Happy Mall Day. Tampoco es mall en inglés es toque. No, está abogado, porque por cierto, también mall, en español es mall, en inglés es mall. Por acá un amigo puso algo. No, ya está. Mi buen amigo Alejandro Pizanti, químico de la UNAM. Nuestro trabajo en la página de Internet para conocer nombres de los que me hicieron en la UNAM. Aquí está. Y si reciban ustedes 6.023 por 10 a la mitad, 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 10 a la mitad. Es 6.022 por 10 a la mitad, 10 a la mitad. Para mí el perfecto es bueno para hacer fiesta. Y es viernes, entonces... Antes de... No, no era esto lo que iba yo a ver en realidad. Lo que iba yo a ver es... Lo que voy a ver no iba, voy. Porque si es iba, ya no. Luego van a buscarme al público y le digan, profesor, venía yo a preguntarle. Ah, entonces ya no me vas a preguntar. El 23 de octubre, no lo puse como octubre 23, sino como 23 de octubre, que es origen y evolución de la vida en el universo. Contracreación ad hoc. Ad hoc es como adecuada, pero ¿qué es adecuado? ¿Adecuado a qué? Hemos... Hemos comenzado el trimestre preguntándonos muy pronto, en la segunda semana, es la vida. Y no llegamos a nada. Eso es bueno. Y hemos continuado preguntando y buscando de alguna manera algún tipo de respuesta. Si nos vamos a la base de la pregunta de qué es la vida, podríamos suponer que es algo que en algún momento empezó. Y es una pregunta que se ha hecho... Hoy en día sabemos las sociedades humanas desde hace mucho tiempo. Aquí la literatura que estamos citando, de hecho, son... La primera es una presentación que hice en un congreso sobre ciencia y religión en 2011. Ahí encuentran la presentación que hice en esa ocasión. Está en internet. Es más, ahorita les voy a mostrar una parte de ella. El texto de Edward Wilson de La vida en la Tierra, en la unidad 1. Y les recomiendo que lean o vean el capítulo 2 y el capítulo 7 de Cosmos a Space Time Odyssey de 2014. El capítulo 2 algunas de las cosas que hacen las moléculas y el capítulo 7 el cuarto limpio o el cuarto blanco o la habitación blanca. Es... Daniel Ruhm o la habitación blanca es un cuarto estéril hiper estéril. Ya no es la campana de flujo laminar. Bueno, es cien veces más limpia, más estéril que una campana de flujo laminar esterilizado. Y es en donde se hacen algunos tipos de experimentos para comenzar preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo empezó la vida? ¿O cuándo empezó la Tierra? ¿Cuál es la edad de la Tierra? Ese es el derecho. El capítulo 8 trata de comenzar esa pregunta. Bueno, eso vamos, sería como versiones modernas de la pregunta ¿cuándo empezó la vida? Y quizá si la vida forma parte de la naturaleza o del universo, pues quizá ¿cuándo empezó el universo? Y a la fecha es una representación no es la foto del Big Bang que no había quien tomara la foto del Big Bang aunque en algún libro de texto de la SED ya lo propusieron la edición en el libro de sexto de primaria de libro de texto gratuito de ciencia de sexto de primaria de la edición de 2009 ahí fue inédita esa ley es el libro de la verdad que se dejaban en el mundial porque ahí ponían la foto del Big Bang así la posición Big Bang si tienen algún hermanito primo algo que haya tomado haya estado en sexto de primaria en el 2009 2010 y guardó el libro tiene esa foto del Big Bang búsquenla en serio búsquenla si la encuentran la traen a la próxima clase o la comparten en Facebook ¿cuándo empezó la vida? ¿cómo empezó la vida? quizá ¿cuándo empezó todo? o ¿cómo empezó todo? es una pregunta que se han hecho los humanos por hace por mucho tiempo ¿cuánto tiempo? ¿cuándo habrá sido la primera vez que los humanos se preguntaron ¿alguno de ustedes tienen alguna referencia? ¿cuándo o cómo en nuestra vida volvemos e irnos para atrás a ¿cuándo y cómo comenzó el universo? de hecho algunos científicos o filósofos materiales materialistas como Sir Fred Hoy astrónomo ya ridánico ya fallecido a mediados del siglo XX la segunda mitad del siglo XX planteaba que el universo siempre iba a existir que no tenía ni inicio ni final Fred Hoy en particular era un ateo entonces quizá oponiéndose a la propuesta la Gran Bretaña es una sociedad es una nación es una monarquía es una monarquía parlamentaria y de hecho es una monarquía parlamentaria teocrática ¿sabían? pero ¿cómo si se llaman demócratas? estuvieron en la defensa de la democracia durante la segunda guerra mundial luchando contra la dictadura y la tiranía nazi en Alemania y Europa la segunda guerra se dice que fue una guerra en defensa de la democracia en el mundo por eso se unieron contra Alemania en Alemania la gobernaba Hitler realmente un dictador aliado con Italia gobernada por Mussolini otro dictador y con el imperio japonés gobernada por una bueno más bien una monarquía teocrática también el Japón imperial con un gobierno militar quienes administraban el gobierno en el imperio japonés eran militares el primer ministro era el ministro general Toho al final de la guerra de la guerra quedó Toho Nido este no, no no los grímenes de guerra y del otro lado los aliados estaban encabezados por moralmente fíjense por la resistencia francesa encabezada por Charles de Wallet por el final Charles de Wallet la república francesa que fue invadida ocupada por Alemania la defendida y al frente esta es la democracia francesa que corría a riesgo de desaparecer había unos defensores de Wallet apoyando a De Wallet estaba el presidente Franklin Delano Roosevelt Franklin Delano Roosevelt presidente de los Estados Unidos de América quien después del ataque japonés a Pearl Harrow en las islas de Hawaii finalmente accedió a aliarse a los otros defensores de la democracia encabezados por el primer ministro Sir Winston Spencer Churchill quien era el primer ministro de su majestad el rey por fin es una democracia o una monarquía es una monarquía parlamentar es decir que el jefe de estado es el rey y el jefe de gobierno es el primer ministro quien administra la nación es el primer ministro aunque la figura de la nación está representada en el rey el cual después de que es nombrado rey por herencia es investido en este rey por el el obispo de Canterbury quien le coloca la corona para nombrarlo rey del reino unido y cabeza de la iglesia anglicana ah ya salió el peine que no traje yo hoy por eso es que yo afirmo que es una teocracia finalmente la cabeza de estado es alguien que asume la jefatura de estado en el nombre de Dios quien quiera que sea ese Dios entonces es una teocracia que el pueblo británico que son súbditos de su majestad no son ciudadanos formalmente no serían ciudadanos son súbditos de un monarca voten para elegir a quien administra el gobierno es otro asunto es una combinación interesante de regímenes de gobierno es una ciudad muy interesante la británica aún así salieron en la defensa de la democracia suena raro más raro cuando en la primera guerra del Pérsico en 1991 salió el presidente George Bush a decir que llamaba a las naciones a responder al ataque de Irak en defensa de la democracia porque Irak había atacado al reino de Kuwait un reino absoluto sin parlamento perdón ¿cuál defensa de cuál democracia? más bien la defensa del combustible para las democracias sí los yacimientos petrolíferos en el Golfo Pérsico fue en defensa de eso entonces estamos entonces hablando de de la presencia de figuras divinas en las sociedades humanas y las cuales se rigen viven con base en lo que dictan quienes se asumen como representantes de esas deidades porque es cierto ya los reyes británicos no dictan las de ellas las dicta el parlamento no ejecuta las leyes las ejecuta él el gobierno del primer ministro pero finalmente el jefe de estado es un monarca representante de un dios en la tierra en cambio los Estados Unidos de América son una democracia porque ahí el jefe de gobierno es el mismo que el jefe de estado que es el presidente de los Estados Unidos de América electo por voto colegiado después de un voto universal de los electores no es elección directa como en México en los Estados Unidos mexicanos la elección del gobierno la elección del jefe de gobierno y del jefe de estado se hace por votación directa de los electores en el papel somos una democracia más democrática que otras en el papel yo diría que en hipótesis más que en teoría porque la teoría en ciencia es una descripción de la realidad en todo caso esta teoría habría que ponerla habría que revisarla habría que analizarla y ponerla a prueba como la teoría geocéntrica de Ptolomeo ¿bien? entonces es ahí donde vemos que el pensamiento científico y los métodos de la ciencia no solamente se deben aplicar al estudio del movimiento de los objetos o de la naturaleza de la luz o de las transformaciones de la materia o de qué carambas es la vida la ciencia entonces ¿dónde la podemos aplicar? en la política ¿existe la ciencia? ¿existiría entonces algo llamado ciencia política? a lo mejor sí y no necesariamente la que se practica que más ciencia política parece círculo político o círculo de políticos y aún así habría que entender que es un político un representante del pueblo el político surge desde ya en Grecia cuando se forma la primera república en Grecia la Grecia antigua estaba formada por principalmente gobiernos teocráticos nomárticos a nivel de ciudades cada ciudad era un estado diferente sí, cuando los invadían los persas se juntaban todos y peleaban contra los persas pero se iban los persas y se peleaban entre ellos son históricas las guerras entre Persia y Atenas hay una época en la cual en Atenas en particular se establece una democracia republicana y entonces los gobernantes quienes administraban a la sociedad en lugar de hablar en nombre de los dioses de Zeus de Apolo de Afrodita hablaban en nombre del pueblo en nombre de la ciudad ciudad en griego es polis ¿quiénes eran entonces quienes hablaban en nombre de los habitantes de la ciudad? los políticos más respeto por favor para los políticos para los verdaderos políticos hay quien la pregunta es cuál porque hay algunos que se asumen como políticos y no lo son porque no hablan en nombre de la ciudad sino que hablan de nombre de intereses propios salido de la tarde salinas de la tarde así le decíamos cuando estaban en la elección en 10 años Carlos salido de la tarde parecía más videojuegos bien entonces vamos a a parece que estamos desgregándonos no estamos revisando como el pensamiento racional y el pensamiento mágico realmente mueven a las sociedades Atenas se movía con base en lo que le editaba en el oráculo los dioses o se movía con base en lo que los políticos hablaban en nombre del bienestar de la ciudad son dos visiones distintas sin embargo una pregunta que se han hecho algunas creencias religiosas ha sido de dónde surgió todo cuándo surgió todo cómo surgió todo y la pregunta es en ciencia buscamos la respuesta más cercana a la realidad para eso probamos varios planteamos varias hipótesis diseñamos varios modelos de prueba modelos experimentales los sometemos a prueba y los que nos dan respuestas que ratifican la la explicación a priori o hipótesis son las que asumimos como cercanas a la realidad las que no las ponemos en el archivo de la historia o sea en el bote de la basura no las guardamos en el archivo de la historia recordamos todavía el geocentrismo recordamos el flojisto recordamos alguna otra teoría que explicaba algo en tiempos pasados la teoría calórica alguna otra el modelo del ramar que decía que las jirafas habían extendido el cuello y entonces ¿por qué? ¿por eso tenían el cuello largo? no la explicación más cercana a la realidad es la de darme igual nacían jirafas con cuellos de longitud diferente y sobrevivían preferentemente las de cuello largo porque la comida estaba arriba en algún momento y simplificando el modelo a veces sobresimplificamos para fines didácticos ¿alguna otra? la teoría la teoría del éter como eso ese algo que existe en el espacio a través del cual se mueven los astros todavía todavía hace 100 años estaba vigente la teoría del éter se creía que la explicación era esa no se asumía que el espacio pudiera estar vacío o con muy poca materia un átomo aquí y el otro a 10 kilómetros de distancia y en medio ¿qué hay? todavía los astrofísicos están tratando de entender qué hay o cómo hay pero saben quién es el éter o al menos no como se entendía hace 100 años son las teorías de la relatividad ambas las que empiezan a aclarar esta pregunta que no está 100% respondida es la otra en ciencia tratamos de acercarnos cada vez más a la realidad y nunca afirmamos tener respuestas al 100% o respuestas a las productas en ciencia las respuestas no son las productas incluso cuando usamos métodos como la estadística son cierto porcentaje de certidumbre en ellas calculamos hasta el porcentaje de error o la P de probabilidad tenemos diferentes formas en las que podemos determinar o calcular qué tan dejados estamos de la realidad no nos asumimos dentro de verdades absolutas siempre ha pensado así la gente tratando de gozar pregunta cómo y cuándo empezó todo les decía que si Fred Coy en una lucha casi personal contra las creencias en Gran Bretaña nación cristiana glicana creía en explicación cristiana los británicos y Fred Coy no creía en ella por eso es que él afirmaba que el universo debería haber existido siempre no podía haber tenido un origen porque entonces si hubiera habido un origen se podría dar pie al que existió un dios y ese fue su conflicto con si Roger Penrose por ejemplo y con un alumno de si Roger Penrose el origen ¿habrá habido un origen? es una pregunta o no un origen un astrofísico suponía que no habría habido un origen siempre existió un universo era infinitamente antiguo y no tendría fin sería infinitamente viejo de hecho podemos expresar matemáticamente eso pueden decir que la función alterna a esta sería o para no confundir con un cero f de x 100 hay que ah por cierto ambos son naves sin origen sin origen mi vida son las dos opciones no hay más y eso es un modelo matemático será ¿será una idea nueva? decir Fred Hoyt tal vez o si Roger Penrose bueno afortunadamente hay otras herramientas en la ciencia que nos podría ayudar a contestar estas preguntas pero entonces apelar a respuestas a través de las herramientas de la ciencia y fue esto lo que presenté les digo en aquella ocasión en el congreso de ciencia y religión en América Latina organizado por la Universidad de Oxford en colaboración de la Universidad Panamericana mi presentación se tituló correlación entre las descripciones termodinámicas y religiosas del universo ¿hay correlación entre ellas? hay un pequeño detalle la descripción termodinámica es una hay correlación no hay dos sistemas adquiertos y sistemas cerrados pues bueno podemos considerar a los sistemas cerrados y a los sistemas aislados como sistemas hipotéticos sistemas es más sistemas ideales no existentes los asumimos como solamente modelos de algo que no existe como la ley general de los gases o del gas ideal que describe gases que no existen pero nos ayuda a entender cómo se comportan los gases que realmente existen a esa ecuación desbordémosla acá la ley general de los gases dice que el producto de la presión por el volumen es equivalente a la temperatura multiplicada por la cantidad de materia y esto nos permite estimar cuál sería el volumen de un gas a presiones específicas y podemos predecirlo cuando hacemos el experimento vemos que hay una pequeña diferencia de lo que dice esto al gas de adeveras eso nos permite corregir a través de coeficientes de actividad gaseosa los gases no son inertes no están quietos sino que tienen diferentes propiedades que hacen que esa ley general se desvíe hacia lo que sería la descripción de los gases reales si tenemos podemos corregir nuestro modelo matemático para ti nos permite hacer previsiones muy precisas al 99.99% del comportamiento en gas es decir las herramientas de la ciencia aplicadas a los gases o quizá a la origen y evolución del universo si es que tuvo origen es decir yo podría tratar de contestar a esta pregunta si hubo o no origen usando modelos que me permitirían predecir el comportamiento y a través de experimentaciones de pruebas verificar si el modelo es cercano a la realidad o no a través del cumplimiento o incumplimiento de la previsión si la previsión no se cumple entonces tu modelo está mal es así échalo no tampoco lo es el modelo de la básica déjalo en tu carpeta y déjalo en tu historia de cristal de carpetas para que cuando recuerdes o tengas a tus alumnos que llegan a tu laboratorio digan ah tengo la tesis fabulosa para mi doctorado y me voy a ganar el Nobel con eso mire profesor ah sí ve la carpeta número 12 entonces le ahorramos tiempo dinero y dinero de beca al alumno para que entonces pueda hacer una tesis en algo realmente deseable o sea por favor vete a la escuela de religión que la universidad de hoy ok no que quiere seguir siendo científico bueno entonces apliquemos criterios científicos de ahí el tomar la termodinámica aunque aquí el profesor David Susten está haciendo una demostración de no leyes termodinámicas sino leyes magnéticas pero fue la única foto que encontré el profesor Busten en la Universidad de California de Los Ángeles entonces ¿hubo un origen o no hubo un origen? hay explicaciones históricas esta es una cita que tomé de este de profesor Julio López Saco de la Universidad Central de Venezuela en 2008 él hizo esta traducción de Enric Vera ¿han escuchado hablar de Enric Vera? de nombre nada más es interesante tratar de leerlo y más tratar de entenderlo porque es el significado de los textos que fue perdido para los visitadores en vida que la lengua se ha dedicado a sus orígenes véticos más arcaicos habla de orígenes lo interesante entonces este es un texto sagrado de la zona de la India donde tratan de explicar cómo se de dónde tratan de contestar esa pregunta cómo cuándo y cómo comenzó ellos son el teórico principio lo interesante es no es el cómo sino cuándo no voy a mencionarlo más sino más adelante hubo otro contemporáneo de registro de registro hace aproximadamente 3100 años aunque por otros datos arqueológicos tenemos información de que estos textos en realidad se escribieron o transcribieron a partir de narraciones orales de tradiciones transmitidas realmente en los pueblos de la antigua zona donde cita esto el texto titulado Enumaeris Tiamat la diosa dragón de las aguas saladas y su consorte Apsu Apsu pero Dios del agua dulce representan la idea de caos que precede a la forma y el orden que son el cimiento en que se junta la significación Tiamat y Apsu son los padres de todos los dioses y diosas de la vida Tiamat y Apsu habrán empezado todos habrán sido los creadores de los dioses hay otro texto que curiosamente se registra como más antiguo sin embargo al estudiarlo y compararlo con el Eumaeris se llega a la conclusión de que es una tradición oral posterior al Eumaeris que son la Torah cerca del 3300 antes hace 2300 años parece anterior a el Eumaeris pero cuando se revisa en el Eumaeris la Torah está basada en el Eumaeris la Torah es el libro sagrado de los judíos del cual a su vez se deriva el texto sagrado de los cristianos que la viven entonces parece que si hiciéramos un árbol genealógico de las tradiciones vamos a decir en la zona del Medio Oriente partirían del Eumaeris de ahí a la Torah y de ahí a la Biblia entonces quizá estas sean versiones antiguas de una especie de teléfono descompuesto o más bien libro descompuesto o tradiciones orales que pasan de generación y generación pues ¿a quién habría que creer lemas en caso de creencias? ¿al último texto? ¿o nos remitimos al siguiente al anterior o al anterior? fíjense que es interesante esto cuando uno trabaja como educador y en este proceso de educación uno transmite conocimiento por ejemplo científico a aprendices estudiantes alumnos como les quieran llamar la gente que viene a aprender esas disciplinas déjenme este texto de la me voy a regresar acá es más por ejemplo en sus cursos de física les dicen que usen el resnick para mecánica vamos a estudiar dinámica la dinámica newtoniana y leemos entonces el resnick y entonces empezamos a interpretar y decimos no si si las leyes de newton newton las planteó bla 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 entonces empieza uno con las fórmulas f igual a ni por a idealmente eso fue lo que escribió newton este no es tu aposta me lo encontré después luego se los pongo interesante son dos ediciones diferentes y me encontré otra que ya yo recordaba haber leído que por eso no porque venga de la autoridad es cierto la autoridad mundial es salud y la resumida de la salud que es este ah no es que es el mismo libro bobo o sea está en la biblioteca y no estoy en el en el libro han oído hablar de la yurveda hablando de la india es la medicina india la medicina tradicional de la india que es una es una tradición nacional bueno lo interesante es cuando uno lee esto también de la organización mundial de la salud ya y además dice para el entrenamiento hay medicina tradicional complementaria y alternativa organización mundial de la salud cuando uno lee los principios en que se fundamenta esto es cuando uno debe aplicar el pensamiento de la yurveda no porque venga de la autoridad es necesariamente 100% de la yurveda también va a dar yurveda tiene yurveda no tiene clases y diplomados en muchas cosas mucha medicina alternativa bueno mucha alternativa mucha alternativa allá si quieren gastar su dinero concentrados concentrados de agua deben ser desconcentrados o anticoncentrados deben ser diluidos no concentrados diluidos bien ah bueno no estaba yo en pdf no les quería yo mostrar libros 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 bueno este miren aquí tengo de hecho una copia digital del del de la de la ética de gigamesh otros capítulos de la biblia están en este libro en la ética de gigamesh también un libro de babilonia de la tradición sumeria babilónica bien entonces es interesante por lo necesario leer no solamente leer los journals y los papers nuevos y los libros de texto nuevos sino que hay que en la medida de lo posible hay que remitirse a las fuentes originales de información o sea si yo quiero entender mejor las leyes de newton quizá lo más apropiado sea que lea nos tomas más por acá lo tenía ¿cómo está? viene de car ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? parece que como acabo de actualizar el sistema del iPhone acá está está en rojo este rojo está aquí a ver ahí está filosofía naturales principales matemáticas Isaac Newton autore Isaac 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 Newton Trinity College profesor educaciano et societatis regalis en las definiciones axiomata sibe leges motus le exprima la primera ley de Newton bueno la primera ley de Newton escribimos que toda acción se opone a una reacción ah no mentira no todo cuerpo permanece en los estados de reposo del movimiento uniforme a menos que una fuerza impresa lo cambie ahí está en latín yo se los dije en español por ejemplo aquí habla de los proyectiles permanecen en el movimiento dependiendo de la cantidad de la resistencia que retrasa que lo retrasa para que graviten de ahí el tiro paragónico de los proyectiles bien la segunda ley de Newton mutatión de motos o bronámen es el motich imprese el pie y secundio en líneas rectas o a vis y la en primito con vectores f igual a n4 el cambio de movimiento o sea la aceleración es proporcional a la fuerza motriz impresa en la masa entonces pero Newton no escribió esto por aquí muestra cómo llegó a eso a través de un montón de modelos geométrico matemáticos y ven acá no le fue fácil vean todo eso y para eso desarrolló el cálculo ok entonces de esta manera puedo entender cómo es que llegó a Newton a estas conclusiones pero necesito leer a Newton no a las interpretaciones que otros autorizan de Newton quizá alguien debería leer el enuma a ellos no a las interpretaciones que otros hacen de Newton a ellos al menos para esta tradición cultural tenemos diversas tradiciones culturales vigentes en este tema de cómo y cuándo empezó todo entonces hablábamos de la Torah judía y la Biblia cristiana y veamos lo que dice en su versión cristiana de la Biblia cristiana esa parte de cómo empezó todo a la cual se oponía sin predio dice haya un firmamento por el medio de las aguas aparte unas de otras acumulense las aguas de por el firmamento en un solo conjunto y déjese verlo se o sea en un principio había un firmamento que es el firmamento lo entendemos hoy en día como el cielo habría que interpretar cómo lo entendían en eso pero imaginemos que es el cielo en medio del agua acumulense las aguas por debajo del firmamento está todo revuelto entonces pasa el agua abajo y el cielo arriba fue muy brillante quien hizo eso y ponga ok déjese ver lo seco tenía firmamento y agua y de repente de algún lado saca lo seco ¿qué es lo seco? lo que no tiene agua el firmamento sería el seco el aire está seco produzca la tierra vegetación y salgo seco a la tierra por qué me le puso aquí por debajo de el camento junto con la tierra y déjese la tierra porque no había no tampoco tenía proyector no le dieron la piedra voladora es poético bueno produzca entonces es poético imagínense imagínense la segunda ley de Newton en forma poética pero quizás nos contaríamos porque la segunda ley de Newton nos permite matemarnos vivos nos permite saber que si queremos frenar necesitamos aplicar una fuerza suficiente en el freno para disminuir la aceleración tiene que ser precisa para que la predicción sea usted va a vivir y no la predicción sea usted se va a matar recuerden que la ciencia hace predicciones la ciencia hace predicciones que pueden ser correctas o pueden ser erradas aquí todavía no predicciones produzca la tierra vegetación hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto de su especie con su semilla adentro sobre la tierra y las palmeras las semillas de poco y el futuro está adentro y eso que en esa tierra había palmeras no sé qué interpretación cómo interpretarían a los pocos por cierto este y las coníferas las coníferas no tienen frutos tienen conos ah es que en esa zona no hay conigas no si han han visto cuál es el símbolo el escudo que está en el centro de la bandera es maconífera y no creo que hayan surgido cuando fundaron la república del divano o sea el producto de la ingeniería genética y los helechos se reproducen por esporas no por semillas tienes por años y los musgos cuando uno conoce a través de otras herramientas como la botánica la biología empiezan a encontrar bueno le faltan cosas quien escribió eso no salía botánica y ya no hablemos de otros que no son plantas pero algunos botánicos se las arrogan no son hongos otros estudian los microbiólogos hay arruceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y bargan de señales para solenidades días y años el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche y las estrellas me encanta enseñar esa foto bueno tengo varias de hecho donde se donde están mis fotos del museo de historia natural aquí están copérnico copérnico allá afuera del museo de historia natural de chapultepec el museo de historia natural está aquí dentro de San Sus Ángel y acá está copérnico y ese día en particular que fui yo al museo ese día como a las 11 de la mañana el lucero de la noche ¡eh! quítate no debes estar ahí parece que no le yo no tiene android bien ok vayamos entonces y apenas llevamos cuatro parrafos cuatro no son cuatro parrafos ¿cómo le llaman? son versículos cuatro versículos capítulo uno versículo está separado por versículos versículo uno dos tres cuatro versículo cinco habla de los cero grande para la luna y las estrellas por cierto habla de las estrellas no habla de planetas y los griegos hablaban también de estrellas aunque había unas que llamaban estrellas delante hasta desplanetes aquí están todos parejas las estrellas que llamaban los astrólogos antiguos fijas y las estrellas errantes o hasta desplanetes cuando Galileo apunta su telescopio y descubre que una estrella dos de esas estrellas errantes Venus y Júpiter en realidad son esferas cosas redondas no puntos de luz entonces empieza a dar pie a que posteriormente entendamos que esas estrellas errantes no son estrellas hoy en día le venimos una estrella como una masa de plasma que emite luz en alguna región del espectro y sí del espectro y los planetas ¿qué son? ¿qué son los planetas? ¿organismos o de organismos eso es en la segunda parte de la clase de la clase ya menos llegamos son organismos que generan alrededor de estrellas por cierto no todos hay planetas verdaderamente errantes hay estrellas errantes errantes o planetas errantes que de alguna manera o perdieron su estrella o alguien los forzó los catapultó los gravitó lejos de su estrella material pobrecito adopte un planeta huyan las aguas de animales vivientes y aves que monoteren sobre la tierra contra el ferramento celeste huyan las aguas de animales vivientes y los muertos y aves revolotean sobre la tierra contra el ferramento celeste pobres pingüinos o no malditos pingüinos desobedientes son aves y no revolotean ah no hay pingüinos en el esocotáneo fíjense no hay pingüinos en el esocotáneo entonces las únicas aves que conocen quienes son son las que vuelan por cierto y el corre caminos se les camó el coyote pero las avestruces las gallinas medio al menos del corral salen volando sobre todo cuando hay el coyote no han visto volar gallinas no vuelan como como los góndores de los andas pero si si llegan más alto que nosotros esto lo puedo hacer ser fecundos y multiplicados no propuso otra función agrán solo la y el chif las aguas de los mares y las aves frescan en la tierra llenen las aguas estoy hinchido de alegría estoy lleno de felicidad produzca la tierra animales vivientes de cada especie de bestias o no son hay tantos sierpes y alimañas terrestres de cada especie si hay muchos de estos como que no fue muy inteligente o el que escribió o el que hizo eso si lo hizo bien bueno esta es otra historia escrita por alguien también de la zona cercana de las gafas es en Persia más hacia Europa en lo que ahora es Turquía solo hay un dios sabio con ajura más nombre y abril creador soporte y promotor del cosmos la iluminación divina revela muchas facultades divinas que llevan a la convención de los principios que forman el cosmos y un universo ordenado pasamos una visión de varios dioses bueno de hecho un masculino y un femenino una femenina a un solo dios por cierto el mío no es más espía y por cierto está muerto ok esto es más hacia Europa en el Mediterráneo cultura abriera la teogonía o el origen de los dioses alrededor de hace 2700 años decíamos las ratas son están registradas como más antiguas que la Numa Elis pero son posteriores un poco similar a lo de la Tora y la Numa esto ya es más reciente hace 2700 años en el Mediterráneo y es como dicen los griegos antes que todas las cosas fue caos aquí mencionan por nada veces caos control diría el superagente 86 Maxwell Smart y después Gea la Tierra asiento de todos los inmortales que habitan el Olimpo y el Tátaro en las profundidades de la Tierra después Eros que domina la inteligencia y la sabiduría que domina la inteligencia y la sabiduría los dioses venerables que tembraron Gea y Durán de éste nacieron los dioses luego Zeus padre de los dioses y Zeus hijo de Gea y Durán padre de Zeus de Poseidón Hades Hades Lala Malbura esas son de de dios falso es un pseudo dios es una pseudo leche si hace unas con H y otra sin H eso decía Gabriel García Márquez lo bueno es que nadie le hizo caso bueno algunos por ahí le hacen eso no es muda estimulación cuando está con una se o una ese si suena también aquí están che 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 a ver el Corán ya estamos más para acá hace 1400 años Surá Surá no Ra es el dios de quiche no estoy hablando de esa tradición hay otras qué decimos el Corán el Corán Sur o que está en esta tradición hace 1400 años o sea por ahí en 1700 antes de nuestra era en años 500 da origen a la cultura islámica la cultura islámica que crece en conocimiento en general desarrollan la medicina la matemática la astronomía la biología inventan el cálculo de los árabes o al gabr álgebra por eso no hay que decir el álgebra porque hay que decir el álgebra al es el 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 artículo definido el o la ¿sí? como almohada es el cojín o la cojín que dicen la almohada es almohada ¿bien? al hambra el español está lleno de vocablos de origen árabe que será por 700 años de conquista árabe en España del 700 al 1400 casi 1500 1492 el mismo año que llega que mandan a Colón los reyes católicos al otro lado ese mismo año expulsan a los árabes de la península entonces es del 700 al 1500 casa la conquista de la península ibérica por los árabes se ha dado en el año 800 entonces son 300 años de culturalización de conquista cultural árabe en la península arábica y lo tenemos introyectado en el lenguaje ojalá y fuera diferente aj alá quiera Dios que sea diferente o sea tenemos vocablos que asumen un pensamiento teístico en nuestro lenguaje cotidiano aunque sean ateos cuando uno es consciente lo conoce y es consciente de ello y no está para evitarlo entonces que te vaya bien que te vaya bien bueno ahora lo dice ya se va bien le vas a decir a en el versículo 159 en el verdad de la creación de los cielos y de la tierra en la sucesión atractiva de los días y de las noches en los buques que vogan el morillo que vogan a través del mar para llevar a los hombres cosas útiles en esa agua que Dios hace desenter del cielo con la cual da la vida a la tierra muerta poco antes y donde hay mi buque donde ha diseminado animales de todas las especies como que se aburaron muchos pasos digo para que si ya todos estaban entonces parece que fueron muy económicos pero no solo en medio oriente había humanos un kojiki cerca del 1300 hace 1300 hace 1300 primero al mismo tiempo que el cielo y la tierra se crearon el primer ancestro de los japoneses el dios es Ame Ame no Mi Nakanushi Mi Nakanushi simplemente me han costado el nombre el único nombre que responde es el astroboito el nombre un poco largo Ame para los cuates Am para los cintas nació en la cima del cielo Takama Mohara es el nombre del cielo Takama Mohara hace calor y es que sudas un poco luego otros dos dioses Takami 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 Musubi no Kami y Kama ahí le puse Kami Kami Musubi no Kami el cielo y la tierra eran como jarabe de aceite flotando en agua donde nacieron otros dos dioses o sea ahí aprovecha mi oferta y llegue dos por el precio de uno se parecen y de hecho la griega difiere de las otras de las que están en la zona del medio oriente las del medio oriente se parecen quizá porque todas son culto de la misma tradición vámonos vámonos a entrando al océano pacífico esto es en las islas jahoyanas lo puse en inglés porque las islas jahoyanas actualmente están colonizadas son un estado de los Estados Unidos y porque la traducción al español está se perdería mucho de lo que tiene aún la traducción al inglés el idioma original es el de los nativos de Hawái pero me permití dejarlo en la traducción que conté ya el inglés voy a tratar que auxilio al español lo mejor al momento en el cual la tierra se hizo caliente al momento cuando los cielos se volvieron sobre él al momento cuando el sol se oscureció para causar que la luna brillara se asiste en el hache fue el momento para que surgieran las playas es una constelación en particular la la baba la lava más que la baba la lava así surge de la tierra la fuente de la oscuridad que ha hecho la oscuridad que lo ha hecho oscuro la oscuridad de la noche que hace la noche la intensidad de la oscuridad que aprecienta la oscuridad la oscuridad del sol la oscuridad de la noche nada sino la noche está muy poético este nació nació cumolipo en la noche un hombre un macho y nació tele en la noche una enra son los dos dioses de la prevención paraguayana que nace como consecuencia de una erosión volcánica cuando hay una erosión volcánica el cielo se sucede surge la lava aquí no hay estrellas más que unas muy específicas las estrellas no hay montón de animales y aves aunque son muy ricas en biología las tres caballones pero lo que impresiona más a los humanos en esa zona es cuando hace erupción no hay volcanes en Medio Oriente no exactamente hay volcanes en la península de Pelopones que sí en César si más alto la isla de Creta y otras la isla de Tera son volcánicas más en el Mediterráneo en la península italiana hay también volcanes pregunten al Vesurio entonces como que es el contexto el que hace que las sociedades generen sus leyes con las cuales describen cómo imaginan que surgió todo y quizá cuándo esta zona parecida estos son de los el Cotecore de los nativos de el al sur de Australia de hecho en el de Barcelona los hay hay hace unos bailes padrísimos sí ¿sí los han visto? bueno ahí se me pasa en general Polinesia es toda la zona de las muchas islas no en la Muinesia Polinesia es Muinesia son muchas islas bueno ellos cantan esto esto de hecho we are de hecho lo cantan y lo que dice es cómo imaginan que de las aguas surgió el mundo en el que vivían entonces finalmente finalmente llegamos al continente en el que vivimos aquí el problema es que este texto fue la versión que tenemos fue compilada por mojes o frayes cristianos a partir de la narración oral a este estilo de los nativos mayas entonces parece que está contaminado con pensamiento polioquistiano pero podemos extraer algo de lo que es del lugar que en particular todo en calma en silencio en modo callado y vacía la extensión del cielo y el mar en calma silencio y la oscuridad en la noche solo el creador aquí habría que ver si el creador es el de aquí o el de los mayas y el formador de Peo y Juku Mats ah son dos son dos maoríes no estos no son maoríes los maoríes son los de acá acá están estos de los maoríes que hacen ahhh la cara de guerra después de que hacen los maoríes casi ya veanlo entonces esto es de los mayas esto es de los mayas entonces tenemos allá a dos deidades Tepeu y Ukumats los progenitores son como cronos y vean los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad recuerdan esta tradición está en medio del agua de los ríos y mencionan agua a pesar de que Jago está en medio del agua asusta más el volcán no mencionan agua mencionan principalmente los volcanes en la península de Yucatán que es lo que hay igual que en el caso de los griegos agua abundante agua y tierra y urano urano también tiene que ver con el agua o sea la tierra y el agua estaban ocultos bajo plumas verdes y azules han visto aves aves de la zona de Yucatán los tucanes y las guacamayas llegó aquí entonces la palabra cuando amaneciera debía aparecer el hombre y si seguimos leyendo el Popol Vuh hay una descripción de hombres formados por los dioses a partir de diferentes materiales de cal los cuales se rompen la cal era la que usaban para hacer sus tirándoles de maíz que finalmente es el que permanece el maíz es el que en la tradición mesoamericana es el alimento fundamental de los cuerpos sin el maíz no había país para los maíz es diferente en esta sociedad bien podemos comprar trigo cebada sorbo bien es bueno que no ha hecho leche de maíz bueno el atol el atol es leche de maíz no era leche de soya me gusta más el atol que la leche de soya ok entonces hasta aquí llegamos con esto por cierto esto lo encontramos que está en mi sitio de script ahí está el volumen del puente en el que está ligado en la página de facebook bueno entonces esto es para cuestionarnos para cuestionarnos cuál es el origen cómo y cuándo y este no quiero actualizar nada el punto es recuerdo que mencioné la primera que mostré fue la tradición de la India la ciencia y fue la imagen que puse en el grupo de Facebook la ciencia moderna a partir de la termodinámica física anatomía anatomiana y otras la física relativista la mecánica cuántica ha podido llegar a la conclusión probable de que el universo tuvo un origen hace 13.700 millones de años todas esas tradiciones asumen una antigüedad en caso de creación a diferencia de la propuesta de Fred Boyer de aproximadamente unos pocos miles de años el que más claro lo tiene es la propuesta de lo mismo Usher 5.600 años más o menos antigua de la Tierra lo hace sin poder explorar la labor exacta con lo que no dice si era horario de verano o horario de invierno de verano o de invierno la tradición de la India asume un universo tan antiguo como este es la única de las tradiciones las que tenemos registro que asume un universo tan antiguo como este y no solamente eso hoy en día los astrofísicos se debaten los cosmólogos sobre todo se debaten entre si este universo se originó hace este tiempo pero antes hubo otro o si incluso este se originó se ha estado expandiendo y hay dos posibilidades o se termina de expandir y terminar como dice la cuarta ley de la termodinámica o la tercera o sea la cero la uno la dos y la tres que dice que todo terminará en el cero absoluto todo el universo muerto frío o si hay suficiente materia que esa fuerza gravitacional podría pasar sobre el que no hace de esto hace este tiempo en el libro va es decir se expandió es lo que dice el libro antes se expandió si hay suficiente masa quizás se podría contraer y finalizar crunch aunque suena como a bolosina exacto porque es ahora y entonces se preguntan si es así podría rebotar podría tener un segundo origen una segunda continuación y sería un universo en expansión con tracción en el ciclo de expansión con tracción bueno eso lo asume la tradición de la India un universo más antiguo que los otras interpretaciones teísticas y un universo oscilante los cosmólogos actualmente bueno para hablar un poco a la tradición de la India suponen que quizás si nuestro universo se creó o se formó o se originó en Big Bang desde 1700 millones de años y quizás en este momento se esté formando otro universo en otro mundo y quizás ya antes había otros universos formados en otros lugares de un multiverso pero eso equivale a este tipo de pensamiento porque no hay leyes que puedan predecir y que hayan sido probadas esta ley es ley es una teoría porque la hemos comprobado si no será una hipótesis la de los multiversos son hipótesis la de los universos en expansión y contracción son hipótesis por lo tanto ya no han puesto a qué le creemos a qué le creemos y de tarea queda básicamente lo siguiente cuáles son las pruebas de esta teoría que nos darían lugar a cuáles son las teorías aunque el tema es cómo y cuándo comenzó la vida y lo que explicamos ahorita fue cómo y cuándo comenzó la vida pero en algunos en el caso de la Torah Biblia y de hecho en estos cuatro se separan del cielo y las tierras y al sexto día o más antes en el tercer día están las bestias o sea ya hay vida en este modelo del Big Bang el origen de la vida en la tierra la vida se origina hace aproximadamente 3.700 millones de años es decir 10.000 millones de años después o sea habían transcurrido dos terceras partes de la historia al día de hoy del universo fue necesario para que en este lugar el universo surgiera bien en otros lugares lo sabemos dijimos ¿hay vida en el resto del universo? la respuesta es dos palabras no sabemos no sabemos puede haber vida si puede pero hay no sé entonces en las otras formas de explicarlo es casi sin su camino ¿cuáles son las pruebas de esto? ¿cuáles son las pruebas de esto? ¿cuáles son las pruebas de esto? entren a la script de bajen las láminas si no tomaron los datos y busquen las evidencias de las afirmaciones de sus textos eso sería pensar críticamente aún en este tipo de textos o sea yo no es que censuren ninguno de ellos no censuro ni el no censuro el no censuro el no censuro ninguno de ellos tengo que someterlos a prueba y eso es pensar y actuar críticamente no estoy planteando si existen o no dioses la pregunta no es esa la pregunta es cómo y cuándo comenzó la vida cómo y cuándo comenzó el universo nada más una pregunta diferente es como preguntamos hay extraterrestres si no quien sabe puede haber extraterrestres vida extraterrestre pues como Dios cae la materia de la vida en el universo existe la posibilidad en las próximas semanas exploraremos otras preguntas que ya se vieron aquí en la presentación de las explicaciones de cómo surgió hablaron de Zeus hablaron de Pele hablaron de otros personajes de Gea varios podríamos preguntar así como hay vida en el o existe vida en el universo más allá de la Tierra puedes plantear existe Zeus existe Pelix existe Gronus existe Zeus si es Júpiter pero Júpiter es un mundo podemos explicar no lo que tú creías que era fíjate que no es igual que es que había un ovni sabes que no era un ovni era un meteorito era un cometa era una estrella era un avión es diferente creer algo que sea algo en específico y estar equivocado por falta de información y cuando tengo esa información puedo saber que sí era y que no era entonces Zeus o Júpiter descrito en textos por cierto hay un texto sumerio por cierto que describe no con el nombre de Venus ni a Florita describe a Ishtar la diosa de la mañana para los medios Ishtar la diosa de la mañana para los medios y describe cómo se ve en el cielo esa diosa de Ishtar cada cuándo se ve en el cielo y dónde y uno lo compara con las descripciones de los griegos de los egipcios y uno llega a la conclusión de que lo que estaban viendo los sumerios era Venus bueno eso que tú decías que era Ishtar no es Ishtar es Venus ah entonces es la diosa de Venus no no espérate yo leo apunto mi telescópio y sabes qué es un mundo no es una estrella no es una estrella no es una diosa no es Venus no es Afrodita no es Ishtar creíamos que eran esas pero no es un mundo que gira alrededor del sol podemos imaginar que algo es algo que realmente no es podemos imaginar que algo existe porque lo vemos y quizá eso que vemos sí existe pero no es lo que imaginábamos porque nos falta información a eso se dedica esa actividad llamada ciencia vemos las cosas en el universo vemos muchas cosas u otras las sentimos las escuchamos las percibimos de alguna manera las detectamos con instrumentos y no sabemos qué es por eso le vamos a dar ya una respuesta afirmativa de esta cosa eso es lo que se llama una afirmación falsa o falacia por ignorancia veo un ajú volteo arriba al cielo y veo un objeto ¿qué es un objeto? veo algo es un objeto está en el cielo vuela es un objeto está en el cielo vuela sí es un objeto volador ¿sabes qué es? no lo identifico ah son marcianos no espérame veo un objeto vuela y no sé qué es ergo son marcianos algo similar se afirmaba de Venus en la primera mitad del siglo XX desde que Garelo apuntó su telescopio y vio que estaba cubierto por nubes los demás astrónomos que apuntaban el telescopio veían que estaba cubierto por nubes no es una estrella es un mundo probablemente como la Tierra como la Tierra como la Tierra y está cubierto por nubes las nubes ¿qué son? vapor de agua vapor de agua y está todo el planeta cubierto por nubes quiere decir que hay mucho vapor de agua hay mucho vapor de agua si hay mucho vapor de agua en la Tierra donde hay mucho vapor de agua es en los pantanos debe haber muchos pantanos en Venus ah, sí, hay muchos pantanos aquí hay muchos pantanos y los pantanos vivían los dinosaurios en Venus hay dinosaurios el razonamiento a este estilo Venus la apunto con el telescopio con el telescopio ¿qué veo? nubes nubes ¿las nubes de qué son? de agua puedo ver la superficie no, pero sé que hay agua porque veo las nubes ¿por qué están las nubes? porque hay mucha agua porque hay pantanos si hay pantanos hay dinosaurios es el equivalente a no sé qué está en el cielo son marcianos es una falacia por ignorancia quizá quizá las curaciones de las medicinas las medicinas alternativas o que ejercen supuestamente algunos poderes teísticos o de algunos amigos de los dioses como son los santos no los santos es un equipo fútbol americano cuando decimos que tu tía la que se cayó el otro día se curó por San Pinguico Chaparrastros pero ¿cómo si le prendió una veladora y se curó? ¿no será porque se le desinflamó la pierna que se troció cuando se cayó? no, son afirmaciones por ignorancia lo mismo de los omnisitos extraterrestres o de los dinosaurios en Venus como yo creo que se curó porque prendió la veladora y no sé realmente por qué se curó entonces yo por ignorancia afirmo que se curó porque le besó a San Pinguico Chaparrastros a prender la veladora entonces son afirmaciones por ignorancia si la señora que afirma que tu tía que se cayó se curó el tobillo porque hubo un proceso de cicatrización provocado por la secreción de hormonas de las artes de los agentes de su fisiología bioquímica y todo lo demás pueden explicarle a la señora y a la tía por qué se curó la tía estuvo en reposo y no anduvo jugando su gol quizá por si cayó aquí porque estaba con la tía entonces y quizá las medicinas alternativas les dan las gotitas de agua a otra pura y se cura se curó porque tomó eso necesitaríamos aplicar el pensamiento crítico de los métodos de la ciencia es decir por ejemplo hacer experimentos con controles para ver si efectivamente es un proceso natural hay un efecto placebo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso o efectivamente un efecto terapéutico entonces las afirmaciones falaces por ignorancia se dan en todas estas formas como por ejemplo que ponen los balines para el control de peso estos vas a pesar más te ponen balines pesas más no es medicina balina literalmente no es medicina para ver si te ponen te ponen una dieta y te dicen vas a seguir en la dieta eso te va a ayudar a que seas más sano y ves la dieta y la dieta es lo que te va a dar peso